Aunque los beneficios físicos del ciclismo son evidentes, en las grandes ciudades los ciclistas se enfrentan a un problema grave, el aire contaminado. Las ciudades están plagadas de vehículos que emiten dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas finas y ozono troposférico, entre otros. Estos contaminantes al ser inhalados en grandes cantidades tienen efectos devastadores para la salud. Un estudio publicado por la Universidad de Cambridge demostró que los ciclistas urbanos, en especial aquellos que recorren rutas de más de una hora, inhalan una cantidad significativamente mayor de contaminantes en comparación con los peatones o conductores. El esfuerzo físico del ciclismo aumenta la frecuencia respiratoria, lo que a su vez provoca una mayor absorción de estos contaminantes en los pulmones. Es decir, cuanto más rápido y más tiempo pedales en una ciudad, más te expones al peligro invisible de la contaminación. ¿Podría ser que en un intento de cuidar nuestra salud, los ciclistas urbanos estén en realidad empeorándola al inhalar estos contaminantes tóxicos? ¿Debería replantearse la promoción del ciclismo en entornos urbanos contaminados? Los efectos de la contaminación del aire no se limitan a molestias pasajeras como la irritación en los ojos o dificultad al respirar. A largo plazo, la exposición a altos niveles de contaminación puede desencanear enfermedades crónicas como asma, bronquitis crónica y enfermedades cardiovasculares. Investigaciones indican que la contaminación puede incluso reducir la expectativa de vida en áreas urbanas altamente contaminadas. Los ciclistas urbanos, al estar expuestos continuamente a contaminantes, pueden enfrentar un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Además, la exposición constante puede causar inflamación en los pulmones y daños al sistema cardiovascular. En ciudades como Beijing y Nueva Delhi se ha observado un aumento alarmante en problemas respiratorios entre los ciclistas que recorren largas distancias todos los días. ¿Deberían los gobiernos tomar más en serio el impacto de la contaminación en la salud de los ciclistas urbanos? ¿Estamos subestimando los peligros reales de montar bicicleta en ciudades con altos índices de contaminación? A pesar de los riesgos, los ciclistas no necesitan abandonar su medio de transporte preferido por completo. Existen soluciones y precauciones que pueden mitigar la exposición de la contaminación. Una de ellas es el uso de máscaras antipolución, que filtran gran parte de las partículas contaminadas antes de ser inhaladas. Aunque no son una solución perfecta, pueden reducir significativamente los efectos negativos de la contaminación en la salud. Otra alternativa es modificar las rutas de ciclismo, optando por ciclovías alejadas de las carreteras principales o zonas verdes donde la calidad del aire es mejor. Además, para aquellos que desean ejercitarse sin los peligros de la contaminación, las bicicletas estáticas y gimnasios son una opción segura, aunque menos atractiva para quienes disfrutan del aire libre. ¿Es suficiente con estas soluciones? El futuro del ciclismo urbano dependerá en gran medida de cómo aborden las ciudades el problema de la contaminación. Si bien la promoción del ciclismo es una estrategia para reducir la huella de carbono, debe ir acompañada de políticas que mejoren la calidad del aire. El fomento del uso de vehículos eléctricos, la creación de zonas de bajas emisiones y la plantación de más áreas verdes puede ayudar a reducir los niveles de contaminación. Los ciclistas no deberían verse obligados a elegir entre su salud y su medio de transporte. En un mundo ideal, las ciudades ofrecerían un entorno seguro y saludable para todos sus habitantes, incluidos aquellos que eligen la bicicleta como su principal medio de transporte. Montar bicicleta en las ciudades es una actividad valiosa pero no exenta de riesgos. La contaminación es una amenaza real a miles de ciclistas cada día y es esencial que tomemos medidas tanto a nivel individual como colectivo. Si queremos un futuro más saludable y sostenible, debemos exigir mejores políticas de calidad del aire y asegurarnos de que la bicicleta siga siendo una opción viable y segura para todos. Y tú, ¿qué piensas al respecto? Déjame saberlo en los comentarios.